Seguridad, a diferencia de otras ocasiones, se han colocado vallas cerca de la Plaza de San Pedro y cientos de policías revisaron los bolsos y las pertenencias de los peregrinos que ingresaron al lugar para asistir al rezo del Angelus Dominical del Papa Francisco. Durante la misa, el Papa expresó su deseo de que el Jubileo de la Misericordia, que inicia el martes, haga tomar conciencia a católicos y ortodoxos acerca de la necesidad de reparar el pecado de la división para propiciar la reconciliación. El Papa además pidió a los participantes en la conferencia del cambio climático que se lleva a cabo en París hacer todo lo posible para alcanzar un acuerdo efectivo por el bien de todo el mundo y de las generaciones venideras.